Música Con el objetivo de cumplir su compromiso de eliminar el discrimen por razón de género, la Rama Judicial creó en el año 1995 un informe denominado Discrimen por razón de género en los tribunales de Puerto Rico sobre los esfuerzos que realiza esta dependencia para asegurar un ambiente de igualdad y equidad tanto para funcionarios, funcionarias, usuarios y usuarias del sistema conversamos a fondo con la licenciada Carmen Sanféliz Ramos quien es directora de los programas judiciales. Muy buenas noches, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Obviamente este informe que ya tiene un poquito más de 10 años ha sido el telón de fondo que ha dado margen a que la Rama Judicial haga una serie de modificaciones y cambios en la forma en que opera la Rama Judicial para que cada vez sea más justa. Esos cambios, ¿cómo se fueron dando? Pues mira, es bien importante que conozcamos que el informe de discrimen por razón de género en los tribunales fue un autoestudio, una autoevaluación que hizo la Rama Judicial en el 1995 para verificar de qué manera, si de alguna manera estaba ocurriendo discrimen por razón de género en los tribunales. A raíz de las conclusiones de ese informe, se detectaron que había ciertas circunstancias o escenarios donde se podía estar llevando a cabo un trato que podría resultar discriminatorio tanto para las personas que acudían a los tribunales como también en el ámbito de las ramas judiciales como patrono. A raíz de ese informe, donde hay muchas recomendaciones de cómo atender estos asuntos, se implementaron ciertas estrategias, como por ejemplo una gran estrategia que surgió de este informe fue la implantación de salas especializadas para atender casos de violencia doméstica. También hubo unas iniciativas a nivel administrativo, como por ejemplo todos los asuntos relacionados con derechos, por ejemplo a las madres, salones de lactancia, estamos desarrollando en este momento unas guías de lenguaje inclusivo para la manera en que redactamos documentos oficiales de la Rama Judicial de manera inclusiva, que incluyamos a todos los géneros, los géneros tanto femeninos como masculinos se sientan representados en distintos escenarios del quehacer judicial. Un ejemplo de eso son las reglas de procedimiento civil que se aprobaron en el 2009 y obviamente ya ahí vemos cómo se habla de todos y todas, del perito y la perita, que a veces choca, pero es parte de la psicología que está detrás de promover igualdad. ¿Es lo mismo igualdad y equidad o hay diferencia en esos términos? Son conceptos muy importantes y es bien importante que los conozcamos. La igualdad es lo que todos aspiramos, a que todas las personas tienen el derecho a ser tratadas de forma igual, pero cuando vamos a implantar este principio es la realidad. Tenemos que reconocer que no todas las personas están situadas en la misma posición, las personas por distintas razones, distintas condiciones, algunas poblaciones presentan algunas situaciones que les hace un poco más complicado acceder en este escenario a la justicia de manera igualitaria. Quizás el mejor ejemplo sean las salas especializadas de violencia doméstica. Exactamente, es un buen ejemplo. Por ejemplo, nosotros lo que velamos es por los, en este caso que tres particularmente, las víctimas de violencia doméstica por su condición, son una condición bastante compleja, ¿verdad? Hay todo un ciclo de violencia doméstica. Así que cuando se enfrentan a los procedimientos en los tribunales, no están en igualdad de condiciones que hay otra persona que no está experimentando esa situación. Por lo tanto, hay que tomar medidas para mitigar esos efectos que lo que pudiesen ocasionar es que no sean tratadas de forma igual. Tomamos ciertas medidas para poder lograr, colocarles en posición similar y que se enfrenten al procedimiento. Y sacarlo de esa posición desventajosa. Exacto, desventajosa. Lo que vamos buscando es distintas estrategias para que las personas podamos mitigar los efectos de esa condición desventajosa, como por ejemplo ser víctima de un delito cuando van a acceder a los servicios del tribunal, que es un servicio de verdad de acceder a la justicia, que es lo que van buscando. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta valiosa información. Ahora seguimos con Ariel.